Es el monzón, Daniel San, Smack, Morro Pietro, la risa de Asgard, es el monzón en tu cantón Perro de vulca en la chompa full cap, lleno de mulas y sin culpas, menos disculpas Justicia poética cual tu pack en mi ruta, nunca es demasiado para mi madre y mi ruca Pelos de punta que traicionan al tío Lucas, mis rimas merecen un premio Puskas, fuertes y bruscas Si tengo todo aquí manimpa que le buscas, nunca es demasiado para esos hijos de puta Mi camino lleva a Roma, batistuta, está en mi destino desde siempre la batuta, negro Me suena a broma la mamada que ejecutas, pareces estéreo de carro viejo, no ejecutas Acá un freco tirador, el récord de lo mejor, ponme reggae, tráeme un extintor que estoy en calor Llamas a mi cuando quieres lo mejor, llamas a mi en trocho humana, estoy on fire my dog This is crazy, I'm on the right track, I'm finally found This is a game of fundamentals, not it's not flash It's, 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 it's the how, how original people Yeah man, feel the funk Fuego en cada rima, mi máquina de rap es una bomba pa' tu adrenalina Yo no veo el freeway, yo te friso con mis rimas Un tractor en el freeway que va aplastando tu vida Pura vida como un tico, pura chida como un rico Pura fecha de tus pedos de éxito, expedo los mejores versos en mi léxico Soy un villano adverso que te mama, Lex Luthor Me cago en tu super, un vago genio que come en el super Sheldon Cooper Rapear hasta la Homer de oro y ese Mini Cooper Y que todos los raperos a mi lado parezcan de los Muppets Veo ríos de mierda, todo galope Nunca había visto tanta caca junta, Juan Carlos Bodoque Solo los mejores pasos, un cadete del toque Derrochando flus escasos y gastando sin toque Vengan y choquen, háganse putos ranma Estoy a punto de escupirles magma Mis frases magnas, historias manga De esas que tanto mamas Que te hacen tirar teners ámbores pa' que te las compre, mamma Mi vida se parece a la de tu padre Fui por cigarros pero regresé pa' partir de tu madre Che, llevo una estrella en la cabeza y nunca imaginé Que estaba temprano en la sala, matiné, matiné Matosaz, latilé, sa, sa, sa Si la apuesta está en la cancha, hay que perder pa' ganar Me ausenté y paso más, si perdí, qué más da Pero si en la casa hay menos hambre ya gané más Llega si callo, es un camino largo El dulce amargo de letargo, pero yo me encargo De todo aquello que a la fecha no resuelve es fargo Me sobran bolsas cuando salgo, homie, soy un cargo Así que largo, déjame solo con las cartas en el estudio Llámame Yu-Gi-Oh, sorfe el diluvio El vato prieto es pantarrullo, sí respetando los tuyos Haciéndolo gordo como Juno Monson dándote aquello que tanto buscaste El top of the moonson, donde toparte Manejamos solo las mejores partes Hip hop mexicano que se cuece aparte, junto y aparte G, 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 Gia Daniel San, Monson Hip Hop Nimai, Risa Lasgard Mikey Knapps, haciendo lo mismo de siempre Buenos desde siempre Gia, el moreno que te habla más claro Simón, tan buenos como hace años G, 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 G